Nosotros tenemos la convicción de que se cometieron las irregularidades, si no, no hubiéramos acudido al juzgado. Pero por fin ya tenemos una cifra dada por un responsable de la empresa municipal de transportes, ni más ni menos que el director financiero, de cuál es el sobrecoste que se abonó por el ayuntamiento a Bonoparc. 3 millones de euros. Sobre 10 millones y medio de euros que valió la cesión del contrato, el director financiero de la EMT nos dice que 3 millones fueron beneficio contante y sonante plus valías obtenidas directamente por Bonoparc. ¿Qué sentido tiene? A una empresa que estaba en pérdidas, que estaba prestando un servicio horrible, según la propia descripción del ayuntamiento, premiarle con 3 millones de euros. Simplemente que querían hacerse con Bicimat a toda costa, sin importarles el coste que supusiera para los madrileños, y como ayer salió en la comisión de investigación, lo justifican todo en función de un informe, y ayer reconoció el responsable de emitir ese informe, que Inés Sabanes un mes antes de que ese informe fuera emitido oficialmente, oficialmente ya anunció que la cesión iba a ser la opción que iban a adoptar para Bicimat. Sin contar con el informe favorable, ya sabían lo que iban a hacer y ya sabían que iban a pagar 3 millones de euros. Para nosotros hay prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del equipo de gobierno. Bueno, nosotros nos fuimos a los tribunales, se sigue instruyendo ese caso, y tenemos la confianza de que al final se acabarán acreditando las irregularidades. Pero lo que los madrileños ya sabemos es que a una empresa que estaba en una situación nefasta desde el punto de vista patrimonial y de gestión de Bicimat, según el propio ayuntamiento, se le dieron 3 millones de euros sin venir a cuento en pluralidades y en beneficio contante y sonante. Eso para nosotros es malversación de caudales públicos. Eso para nosotros.